¡Ah! ¡Mira qué bonitas flores! ¡Mira, Gohan! Ahí hay una familia de pájaros. En total son tres. Se parecen a nosotros. Sí, es verdad. ¿Ya los viste bien, bebé? ¡El sueño! ¡Goghan! 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 ¡Goghu, no te quedes ahí! ¡Datento, por favor! ¡Goghu, no te quedes ahí! ¡Goghu, no te quedes ahí! ¡Goghu! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gohan! ¡Gohan! ¿No te lastimaste? ¿Estás bien? ¡Qué bueno que estás bien! Tu papá fue quien te ayudó. ¡Qué fuerte es tu papá, ¿no es cierto? No, yo no fui. Bueno, eso no importa. Lo bueno es que estás a salvo. Goku, tú tuviste la culpa por haberlo soltado. ¡Eres un descuidado! Si no lo hubieras ayudado, ¡Gohan se hubiera muerto! A ver si no te distraes tanto y aprendes a cuidar a tu hijo. Lo siento. Bueno, bebé, no le hagas caso a tu padre. Mejor vámonos a casa. ¡Oye, Mick! Discúlpeme por haberte hecho ese agujero. ¡Gol! ¡Gracias!